Son las cuatro y media de la mañana. Cuatro y media. Estamos bien, ¿eh? Estaba despiertos hace un ratito porque ayer dejamos cositas ahí pendientes. Una vez que yo sé, tiene una carita nenomida. Estamos listos, pero... Nos vamos. Para arrancar, cursi. Último tramito. No, o sea, común, nomás. ¿A 10 en? Sí, 10 en, por favor. ¿Cuánto? 10 dólares. Y ya se hizo de vía. Y la verdad que este último tramo que estamos transitando para llegar hacia la ciudad de Tulcán, el lugar donde está la frontera, está, pero muy, pero muy impecable, ¿eh? O sea, la verdad, un espectáculo. Ya pagamos un peaje de un dólar que yo creo que es el último, pero bueno, nada, vamos a ver... Con las dudas ahí, tírate. Ajá, si realmente es el último o tenemos alguno más. Yo creo que la mayoría de los peajes que hemos pagado han salido un dólar. Todos. No soy tan buena con la memoria, pero me parece que todos, todos, todos salieron un dólar. Las peores rutas que estuvimos transitando acá en Ecuador fueron las de Manaví, que la verdad no tenía ni un peaje, ¿sabes? Porque en Manaví creo que no pagamos ni un peaje, pero qué malas frutas que tiene Manaví, la verdad. Salís de ahí y es como todo ok, ¿viste? Pero, uy, y sobre todo en una parte que vos decís, esto tendría que estar impecable. ¿Por qué vienen muchos turistas, digamos que es? En donde están los frailes, donde está la plaza de los frailes. Esa parte, sí, unos agujeros abiertos. Pero agujeros, o sea, cráteres. Pero es más, yo tengo el recuerdo de que estaba así antes. O sea, peor todavía porque siquiera, bueno, se rompió ahora. No, pero es algo que yo recuerdo de antes incluso. Es impresionante porque yo creo que se nota mucho el buen estado de la ruta desde que entramos a Ecuador. La verdad es que sí. Las montañas, por ejemplo, yendo camino a Cuenca, les contábamos que estábamos un poco rotos. Pero era normal porque hay mucho movimiento de la montaña, ¿no? De la tierra. Pero en esta zona, por ejemplo, que ya estamos saliendo, desde hace rato que nosotros venimos con una ruta muy, muy buena, muy impecable. La verdad es que se disfruta bastante el tramo. Aparte, una de las cosas buenas que tiene es que en muchos lugares esta ruta tiene doble vía. Entonces, te súper ayuda para el tema de los camiones, de los colectivos, de los vehículos que venimos, incluso nosotros, que a veces venimos lentos. Está bueno porque no corta el flujo. Acá hay militares. Acá hay militares. Recuerden de que estamos en una zona medio de conflicto, vamos a decir. O sea, no hay un conflicto que se vea en este momento, por lo menos. Todavía está el estado de excepción. Recién estos son los primeros que vemos, ¿eh? Porque... Hasta por eso me pareció raro, porque así, en puestos de control, no habíamos... La entrada al país nomás. Y nada más. ¿Será porque ya nos estamos acercando también? Porque ya nos estamos yendo. Y probablemente en la frontera también veamos presencia militar, porque justamente están como más del lado colombiano y tal, ¿no es cierto? Que es donde hay mucho comercio ilegal. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Y en estas curvas recordamos que una vez el 12 veníamos bajando y esto no estaba faltado. Era de tierra toda esta ruta. Una ruta muy angostita era. No era así de gruesa tampoco, ni loco. Casi se nos prende fuego el auto. Por ahí debemos tener algún videíto o alguna fotito. Porque fue una secuencia bastante, bastante de mal gusto. Porque empezamos a sentir olor así como... Mucho olor a freno. No, 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 freno, freno, freno. Y en un momento nos quedamos sin freno. En un momento empezó a hacer ruido como de disco y resulta que había comido toda la pastilla y ya estaba metal con metal. Estaba heavy, estaba heavy. Eso también pasó porque nosotros viajábamos con una casita rodante. Entonces la casita rodante eran 500 kilos más que había que frenar. Era todo pendiente. Sí, pendiente y enfrente había un mirador. ¿Te acordás que fue cuando nos quedamos un rato hasta que se enfría y todo? Pero sí, para mí era por acá porque justo era volviendo. Después de esta parte de curva no hay otra parte tan heavy. Era como esta zona. Buen día. Bien. Gracias. Vamos a revisar. Esta lonita la mandamos a hacer para que no se moje nada. Tiene su anillito ahí y viene todo re firme, re bien. La verdad, impecable. Esto es la mejor compra que he hecho para el auto, que es para medir la presión de la rueda. Y esta rueda parece que me viene perdiendo un poquito de aire. Tiene un poquito la válvula un poquito floja, tengo que pasar por una gomería. Pero está ok. Hay que acordarse que al salir de Ecuador hay que cargar combustible porque en Colombia el combustible es más caro. Entonces vamos a irnos con el tanque lleno y vamos a aprovechar a hacer los kilómetros que nos dé con el combustible ecuatoriano. Última carguita del país. Ya ahí como para completar. Me quedaba medio tanque. Así que con medio tanquecito más ya completamos. Y nos vamos para Colombia con un tanquecito de diésel ecuatoriano. Y a ver, a ver cuánto nos rinde. Le tenemos que meter hoy como 700 kilómetros. Tenemos una larga ruta por el vecino país de Colombia. Así que bueno. Algo a tener en cuenta en las rutas de esta zona es que hay muchísimos, muchísimos ciclistas. Así que respeten al ciclista que están ahí metiéndole mucha voluntad. Porque hay que tener voluntad para salir a las 5 de la mañana y ponerse a andar en bicicleta por esta montaña. Turcán, donde estamos ahora transitando, es la capital del ciclismo. Así que acá van a estar encontrando todo el rato gente andando en bicicleta. Y la verdad es bonito. Es bonito que la gente le meta un deporte como el ciclismo que es bien bueno para la salud. Acabamos de hacer la última carga de combustible en una estación de servicio. Que nosotros pensábamos que más adelantito habría alguna que otra. Pero nos dimos cuenta que esa era la última por la filota que había. Pero bueno, como nosotros tenemos diésel, pasamos rapidito, cargamos y la fila era para el otro combustible. Un dato importante para los que van a venir a Turcán quizás a pasear o a visitar o a conocer. Nosotros ya vinimos a Turcán y la verdad que nos encantó. Porque tiene algo pero muy, muy, muy curioso. Que es un cementerio lleno de arte. De un arte no tan convencional. Porque es un arte que está hecha con arbustos. Son tremendas esculturas de arbustos que la verdad que es impresionante. El video que nosotros hicimos está en el canal. Tenemos un recuerdo muy, pero muy bonito de ahí. Vengan a visitarlo. Salen unas fotos, unas cosas impresionantes. Así amigos, llegamos al final de este video. Pero no sin antes decirle que al final, en este recorrido que estuvimos haciendo en Ecuador, el costo total de peaje fue redoble de tambores de 8 dólares. En nuestro recorrido, aclaramos. Obvio, obvio, obvio. Porque obviamente en algunos otros sectores va a haber otro tipo de peaje que seguramente salen lo mismo. No creo que varíe el valor. Y eso hay que tener en cuenta de que en Quito no estuvimos pagando peaje porque cruzamos algunos. Pero como se paga con tax, no había nada. O sea, no tenemos chance de pagar. Entonces, bueno, nada. Fue algo parecido a lo que nos pasó en Chile. Entonces, como, no se paga. Ahí no pagamos. Cuéntenos qué les pareció. Si conocen Ecuador, si han recorrido sus rutas así como lo hemos recorrido nosotros. Y que hemos podido compartir con ustedes un montonazo de videos. Un montón de videos mostrándoles el precio del hospedaje, qué es lo que pueden hacer en cada lugar. Los supermercados. Los supermercados. Los supermercados, el más caro, el más barato. La verdad es que nos encantó este paso por Ecuador nuevamente. Pudimos disfrutarlo un montón. Las nenas con esta edad también pudieron disfrutarlo un montón. Y es como volver a casa siempre, venir a Ecuador. Es más, este último ratito en Ibarra nos lo disfrutamos un montonazo con amigos. Las nenas hicieron actividades, fueron a visitar amigos, hicieron pijamada. O sea, como que toda esa última parte también estuvo buena y siempre nos deja ese saborcito a casita. Recuerden que nos ayudan muchísimo que le den like, que comenten y que sobre todo compartan este video que seguramente a alguien le va a servir. Como siempre les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita. Así les avisamos cuando hay un nuevo video. Y si quieren conocer nuestro día a día, síganos en Instagram y en Facebook y aparecemos con Familia Nomade. Nos vemos en el próximo video. Chau. Toca el botón y suscríbete al canal. Chau. 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 Chau.